Por el mejor eres tú, el mejor eres tú, el corazón de las que yo lo son miradas y te emocionan con tu amor, por lo que sabes tú, el mejor eres tú, el mejor eres tú el corazón de las que yo lo son miradas y te emocionan con tu amor, por lo que sabes tú No quería laicción, solamente yo, tú tienes el cuerpo como mi, no es la acción Vete contigo que no soy una opresión Yo sé que tú eres parte de mi grupo La liga de la persona Yo me atacan el parque La pita, la pita, la pita La pita, la pita, la pita Yo soy el malacón El marco, la pita Mi vestido de cabeza es la primera Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!